A prácticamente dos semanas del comienzo del juicio, mañana habrá una audiencia definitoria en tribunales. Allí está nuestro compañero Ezequiel Melano, te escuchamos Ezequiel. Pablo Marina, nuevamente saludarlos, así es, estamos a las afueras de los tribunales de Río Cuarto. Como vos bien decís, Pablo, el juicio por el homicidio de Nora Dalmaso, ocurrido en Villa Golf, ayer noviembre de 2006. El viudo, Marcelo Macarrón, es el único imputado. Mañana es un día realmente muy importante, se van a elegir los jurados. 8 titulares, 16 suplentes, de los que van a trabajar junto a jurados técnicos. Hay datos muy interesantes para conocer. El debate oral, Pablo Marina, tendría 3 audencias por semana, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Después va a continuar la actividad, se espera un juicio relativamente rápido. Estos jueces, por jurado popular, que han sido elegidos y votados, van a ayudar a los jueces de la Cámara Primera del Crimen, Natacha García, Daniel Baudana y Gustavo Echenique Esteve. Van a trabajar para, bueno, definir qué es lo que va a pasar con un caso que ha conmocionado ya hace tiempo a la Argentina. Bien. Más de 300 testigos, 360 inicialmente pueden sumarse, pueden restarse algunos. Y un desarrollo de un juicio que va a llevar varios meses, según la estimación de los protagonistas. Ezequiel. Hay muchos llamados a testigos, a situación. La causa, los datos, hay bastante certeza respecto a las acusaciones. Indudablemente se abre una ventana para trabajar y deliberar qué es lo que puede pasar por las prescripciones que tiene, ¿no? Decíamos la fecha de sucedido, noviembre de 2006. Se pondrá en vilo desde este lugar a la ciudad de Río Cuarto, a todo el país, esperando una definición del jurado. Y un dato realmente muy interesante que tiene que ver con la participación de jurados populares, que junto a los jurados técnicos van a estar definiendo esta causa. Sí, evidentemente. Entonces, repasemos. Serían tres días por semana en el que se desarrollarían las audiencias, al menos inicialmente. Y a contrapelo de lo que en algún momento se esperaba, sería por la mañana, no por la tarde. Así es. Por la mañana está previsto compactar un poco la actividad, el desarrollo. El dato, Pablo, también tiene que ver con una cantidad realmente importante de jurados populares. Se hizo una preselección. Se hicieron dos audiencias de selección de aspirantes. Y finalmente, el dato que nos dicen desde la justicia ayuda y mucho, que es la definición de jurados populares. No tener la contaminación plena y trabajar con datos concretos. ¿Qué es lo que opina la gente? Esto ha sido instaurado en la Argentina ya hace un tiempo, tomado de los Estados Unidos, con interesantes definiciones para causas de alto impacto. Sí, bueno, claro, todos los casos que tienen que ver con el fuero penal y delitos económicos como los de corrupción. Ocho jurados populares, tres jurados técnicos, que todos tienen un voto por persona. O sea que en la instancia de grupo y en la instancia de jurados técnicos se va a definir. Hay que decir, porque la gente nos pregunta, no define el jurado popular la condena. Solo vota en dos instancias. Si cree que el delito, que el hecho existió, sí o no. Y si cree que la persona imputada es responsable o no. La pena ya está prevista por el código penal y está, de alguna manera, estipulada con la imputación. Así es, así es. Es muy interesante también, desde lo jurídico, el desarrollo de este juicio, por supuesto, muy esperado, ¿no? Bien. Ezequiel, gracias por tu trabajo, como siempre, impecable. Por favor, a ustedes, compañeros, saludos. Muchísimas gracias.